Bueno, ahora, como decía antes, necesito una atención especial a estos precios. Por favor, tendréis que analizar la crema a esta bebida. Analizando la crema, podéis votar por ese polvo que yo decía antes, color abeliana. Ahora, por favor, podéis ponerlo. Veréis que notarán, encontraréis los puntos que decían antes, vegetales y florales. Ahora, por favor, echad la agua a los botes. Echad la agua al bote, por favor. Y enseguida, echad el café a la taza. Podéis notar ahora, otra vez, captando las notas florales y vegetales que he dicho antes. Ahora, por favor, degustarlo. Podéis notar ahora, esta entrada dulce y un gozo. Y una niñera acidez que nos va a recordar los protocolos que he dicho antes. Espero que os guste, que es un café muy especial para mí. Gracias. Ahora pasaré a la preparación de mis capuchinos. Para mí, es la parte más divertida de mi trabajo. Es la parte donde puedo ganar mis clientes, primeramente por la vista y luego por el paladar. Y el paladar tiene un papel fundamental en las características de la expresión de estos capuchinos. Porque con la textura ideal ganaremos la proteína buena de la leche y aportamos dulzura natural al café. Y luego con la técnica de la tearte, que se ha puesto muy de moda, el cliente primeramente le gustará con los ojos. ¿Tiempo, por favor? Gracias. Se está roneando con el tiempo. Se está roneando del mundo. Se está... Ya, pero es lo típico que pone de esta entera, porque la habrá puesto a cargar poco tiempo. Pero eso es la que flipas, loco. Mira el topo. Es muy importante la temperatura de esta leche. En un momento. Para que crie una crema homogénea, dulce y elástica. Arriba, el tiempo preparado, veo otra jarra que está caliente para que no pierda la temperatura de la leche. Para hacer ese traspase. Buena música homogénea, ¿eh? Diego, por favor. Ocho. Ahora los huecos están tomando la temperatura. Uy, uy. Notáis, es una leche que es homogénea. Sin volvujas. Y ahora a ver qué es. Seguir los espes de tabuquinar. Uno, dos. ¿Tiempo? Como decían antes, siempre he participado por la Rioja y estas tazas me acompañan a algunos campeonatos por eso tienen que hacer decoración a una de ellas a uvas, porque yo decía en el campeonato pasado y quería hacer presencia a esta provincia que nos podemos hacer. Pasaría la preparación ahora de mis bebidas sin alcohol. En mi bebida sin alcohol voy a utilizar una base de puré de manzana en la cual preparé previamente en casa con un poco de canela. Enseguida, una crema de forrón nos va a aportar algo de frutos secos, algo de sube a esta bebida. Gracias. A esta bebida he llamado la tentación de Eva. El único pecado que podéis cometer con esta bebida es no disfrutar esta morida. Voy a hacer el café en el cauchillo, con mis cafés directamente a los brazos. ¿Tiempo? Es la primera vez que en tanto público, ¿eh? Como os dije, haré la preparación directamente a estos vasitos. Tengo que hacer el café en el que se hagan. ¿Qué? Creo que 10, ¿eh? Estoy seguro. Ya, pero en plan, que le dejan hacer lo que salga los huevos, pero el tiempo que pase se han... Es una bebida tisclada. No sé, no sé. Igual son 15 minutos. A esta bebida, por favor, tendréis que remover la lingua esta cortada más fina hasta que se resuelva todos los tres alimentos, café, turrón y el puré de manzana. Esta bebida para mí es sencilla pero con un sabor fácil para hacerlo con mis amigos o en mi trabajo. Tendréis una entrada dulce y untuosa por el puré de manzana, seguida de la acidez de café que dará una cierta frescura a esta bebida. Y luego un retribusco a café y a turrón. Es necesario removerlo muy muy bien para que se sienta los rumos. ¿Ok? Que disfrute. A la continuación, paso la oración de mis cafés expresos para mi bebida, servo para ti la canción. Si que te gusta. Tiempo, por favor. 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 Qué gracia es esta, ¿no? Gracias. Es bravísima la canción, ¿no? Qué gracia es esta. Qué gracia es esta bebida. Bueno, a esta bebida voy a utilizar un poquito de azúcar líquido para quitar un poco la acidez de esta bebida. Quitar un poco de dorso. Muy suave. Justamente, ahora sí, por favor, podéis tacar por favor al chupito que os he dejado. Por favor, esto es un aguardiente brasileño, la cachaça, la famosa pinga brasileña. Pero es una cachaça que ganó premios tanto en Brasil como en Estados Unidos. Diríamos que esto es una crianza del aguardiente, porque ella es de 2 miligones de la safra. Y su botella está barbada y 90 euros para hacer un aguardiente. ¿Vale? Entonces es una cachaça muy especial que tenéis también el gusto de probar hoy. Voy a echar la agua ardiente. Es una bebida fría. Pensad ahora un chupito para después de una comida. Un poquito de agua ardiente. La cual ahora voy a machacar juntamente con estos frutos rojos. ¿Tiempo, por favor? ¡Qué dices! ¡¿Cuántos? 14-29. Mis Espresos que es la estrella de esta bebida. El primer se ha puesto a las bebidas... Y yo, ya que tengo una bebida fría. por ustedes gracias es como un chupito para tomar a carros sencilla pero llena de sabor aprovechando ahora las frutas de temporada frutos rojos y la base de mi espresso de mi café que como decía antes lleva una certa acidez a frutos rojos y maduros ¿tiempo? yo creo que no tienes tiempo pueden tardar lo que quieran ¿tiempo? 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 Gracias.